Mucha atención porque el presidente de Rusia en las últimas horas, en medio de la escalada militar que llevan las tropas rusas a Ucrania y en medio de una locución estatal, dijo que las sanciones para Moscú afirma que harán más daño a las naciones occidentales, aunque ratificó que sí habrá daño para la economía rusa. Lo hemos demostrado en reiteradas ocasiones y estamos listos para demostrarlo una vez más. Si alguien no quiere cooperar con nosotros en el marco de una colaboración unida y se daña a sí mismo de esta manera, por supuesto a nosotros también nos afecta, pero ¿en qué sentido? Solo tenemos que mover algunos proyectos un poco hacia la derecha. Pero Vladimir Putin aseguró que, con sanciones o sin sanciones, Rusia conseguirá sus objetivos propuestos. Adquirir competencias adicionales, como lo hemos hecho en una serie de proyectos anteriores, incluyendo, por ejemplo, la aviación, pero de todos modos resolveremos las tareas que tenemos frente a nosotros. Lo haremos de todos modos. Aún más, incluso al final nos beneficiaremos, porque como dije, adquiriremos competencias adicionales. Somos capaces de resolver semejantes problemas.